Argentina ayer se acercó a las urnas, tuvimos un día democrático, elegimos al nuevo presidente, vicepresidenta de la nación, el frente de todos se impuso con un 48,10% de los votos y nosotros prometimos hacer un análisis más profundo de lo que fue este acto electoral, del panorama político, económico y social con el que nos encontramos en este día lunes, en el día después. Todo esto vamos a estar hablando con Darío Gramajo que ya nos está acompañando, gracias por venir nuevamente. Bueno, tuvimos su compañía en las PASO, lo prometió, lo tenemos nuevamente con nosotros para analizar los resultados que obtuvimos en el día de ayer. En primer lugar, cómo se explica este mapa pintado de colores donde hay una franja central que veíamos hace un ratito nada más, pintado de color amarillo. Estas cinco provincias centrales del país que eligieron a Macri, el resto del país Alberto Fernández. Sí, a ver, básicamente uno podría hacer un análisis, digamos, un primer acercamiento que habla de todo lo que es el núcleo sojero y los actores más empobrecidos, si quieren, con menor distribución de riqueza que son el norte fundamentalmente y el sur. De todas formas, me parece que ese análisis no basta porque hay otras consideraciones que uno tiene que tener, digamos, hay consideraciones sobre el comportamiento ideológico, sobre, insisto, con este tema que me parece de vital importancia que es la producción y la construcción de las objetividades, de cómo muchas veces nos alineamos contra ciertos actores que ejercen algún tipo de, por decirlo así, de ideología y de dominación sobre ciertos actores en los cuales las condiciones materiales son absolutamente distantes, digamos. No es lo mismo un asalariado que un productor sojero, pero muchas veces la cuestión de la producción de la subjetividad comparten esos valores y, bueno, me parece que es un punto que hay que anclar ahí el pensamiento, digamos. Darío, ¿cómo se explica este 40% que obtuvo Cambiemos, 8% o más que en las PASO, en un mes, en donde, a ver, las condiciones del país indicaban que iba a suceder todo lo contrario, digamos. El país estaba en llamas, en crisis y, sin embargo, se incrementaron los votos para el actual presidente. Sí, por ahí hablábamos hace un rato, digamos, el tema de... La primera causa que uno puede decir es, bueno, en una primera instancia, bueno, la campaña entonces del Sí se puede de Macri, esta recorrida por 30 localidades de Argentina, tuvo su resultado. Bueno, sí, en parte sí, porque tensó la cuerda y polarizó aún más la sociedad. Y, bueno, en esta disputa, digamos, que es histórica, insisto, me parece que no es una cuestión que releva solamente el presente, sino que es una cuestión histórica, que por una cuestión de simplicidad lo vamos a poner en el discurso conservador y en otro nacional popular, vamos a decir, si bien se entremezclan todas las categorías. Entonces, me parece que uno tiene que ver un poco los porcentajes. La participación pasó del 75, más o menos, que votó en el espacio, a el 80% que participó del electorado, estoy hablando, que son más o menos unos 33 millones de... Somos unos 33 millones de habitantes. Pasó al 80%, ese 4 o 5% son más o menos, así de grosso modo, 7 millones de votos. Y, fundamentalmente, quedaron muchas opciones que uno puede emparentar, que son opciones conservadoras, que son opciones que no votaría nunca a Fernández y que pueden haber migrado hacia Macri, digamos. Son las opciones que, por eso, la otra vez cuando hablábamos, discutimos la importancia de las PASO. Bueno, acá tenemos una de las consecuencias de las PASO, digamos. Las fuerzas que quedan por fuera de las elecciones de las PASO, bueno, muchos se vieron compelidos a votar por Macri en caso de que el oponente fuera, o el adversario político, fuera la fórmula Fernández-Fernández. Sí, de hecho, hay una relación directa. Digamos, el macrismo aumentó el porcentaje de votos y el resto de las fuerzas, hablando de Expert, Centurión, Lavagna, Delcaño, disminuyeron en comparación a las PASO. Sí, eso también me parece que hay que atender a dos variables, vamos a decirlo, dos dimensiones. Una es, digamos, las diferentes culturas políticas y las diferentes culturas de participación en la política. Digo, porque no cuento con números así fidedignos como para asegurar eso, pero, digo, este 4 o 5%, seguramente un porcentaje muy minoritario no votó en el PASO que votó a Fernández ahora y sí, respecto al 80 o 85% de ese 4 o 5%, seguramente ha ido a votar, digamos, al verse, insisto, amenazado por lo que, o presuntamente amenazado por el retorno del peronismo al poder. Eso implica dos cuestiones que se pueden hacer. Por un lado, la cultura política argentina es, por un lado, lo que es el peronismo, las fuerzas, el radicalismo alfonsinista y otras fuerzas políticas que tienen una fuerte movilización, que tienen una fuerte participación en cualquier tipo de dimensión de los actos políticos. Y por el otro lado, es esto que, estas subjetividades que decía yo que se traducen a sigma políticas, en realidad que no tienen nada de políticas, digamos, sino que son fuertemente políticas y que una dimensión es conservar el statu quo fundamentalmente cuando ven en juego algunos de los derechos, y esto lo voy a decir entre comillas, de los derechos que se han sabido conseguir. Muchos de estos sectores son sectores empobrecidos por políticas del gobierno saliendo el 10 de diciembre, pero bueno, por esas cuestiones que es para estudiar absolutamente que tienen que ver con cuestiones culturales, votaron a la fuerza de Macri. Y es complejo explicar eso. Hoy lo estaba pensando y, bueno, tiene que ver con esta cuestión de la producción de la subjetividad neoliberal. Esta cuestión de la individualidad, esta cuestión del salvo de ese quien pueda, digamos, y además tiene que ver con nuestro componente, que es el tema del exitismo. A ver, cuando se debate entre opciones posibles a votar, uno no le va a votar a perdedor, digamos, salvo aquel que tiene un compromiso ideológico fuerte con la fórmula, pero generalmente uno nunca le vota a perdedor. De hecho, me parece que por ahí se pueden explicar algunas bajas de los porcentajes de la Habana, de los porcentajes de la izquierda y de los porcentajes, incluso de Gómez Centurión y de Asparto. Qué interesante esta postura. Me interesa también que veamos cómo inciden los resultados de ayer en la conformación de las cámaras y en lo que va a suceder a partir de ahora con, bueno, el tema del quórum, de la participación de cada uno de los partidos en el debate que se pueda generar dentro de ellas. Sí. Bueno, uno de los resultados que me parece que no estaban previstos es el tema del 40% del macrismo, que es un resultado, digamos, hasta simbólicamente fortalecido, no es lo mismo un 30 y pico que un 40. En ese sentido, digamos, lo que logra son dos cuestiones. Una del lado de lo simbólico y el otro lado de la cuestión efectiva de la construcción del quórum, solamente hay quórum de la parte del PJ o del Partido Justicialista o del Frente de Todos, en realidad vamos a decir, es en la Cámara de Senadores, que tienen quórum propio, pero no así en la Cámara de Diputados. Entonces, digo, esto es un inconveniente para el gobierno del Frente para Todos, porque no solo, y esto acá siento oposición, digamos, que ya lo vengo sentando hace un rato, pero siento oposición, digo, no solo va a tener que lidiar con lo absolutamente devastado, por así decir, de lo que es la situación económica, política, social, sino que además no va a tener, a priori podría decirse, asegurada la posibilidad de gobernar, porque definitivamente se hace necesario en las primeras instancias de gobierno algún tipo de inyecciones económicas, políticas, que solamente le puede dar una mayoría o un no desgaste del gobierno en las primeras instancias de su mandato. Bueno, y la composición de la Cámara me parece que puede ser un obstáculo, insisto con esto, en términos de gobernabilidad, no así en términos de la República, que es lo deseable, una separación de poderes. Sin embargo, más de las veces, y me parece que el pasado reciente es una muestra de ello, muchas veces, bueno, ha habido una corresponsabilidad del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ni hablemos del Poder Judicial, que es complejo ese tema. Darío, y ahora que ya conocemos los resultados, que se terminó la campaña, ¿se caen las caretas? Porque hoy amanecimos un lunes con la noticia de que teníamos este cepo cambiario y de hecho reconociendo de que no lo habían realizado antes por una cuestión de campaña, por una estrategia electoral. Ahora se empiezan a ver estas acciones que incluso fueron muy criticadas en el gobierno anterior y ahora se están realizando. Sí, en realidad yo creo que las caretas se han caído mucho antes. El problema es si uno tiene la posibilidad o no de velar qué caretas se han caído. A ver, si uno quisiera ser tendencioso diría que es la campaña electoral más cara de los últimos años en la política argentina, porque digo, la lógica más o menos funcionó. Bueno, se endeudó el país, se fugaron los capitales, permitió que se siguieran comprando divisas que sabemos que atesoramos en dólares nosotros, y una vez que se cerraron las elecciones agarró y se puso el cepo. Con esto quiero decir lo siguiente, digamos. Me parece que fueron claramente medidas electorales, que no se tuvo ninguna consistencia de cuidado del patrimonio del Banco Central, sino que fue utilizado como una herramienta política para distribuir compensaciones a los posibles votantes de Juntos por el Cambio. En realidad, de hecho, una de las posibilidades era que si había una tendencia, digamos, que pudiera provocar el volataje en Buenos Aires, no se iba a poner un cepo cambiario de esta magnitud de 200 dólares, sino que iba a ser como para conservar el flujo de votantes en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ayer estaba escuchando ahí diferentes voces, porque está bueno escuchar todo, digamos, y después formar un pensamiento propio, y al ritmo que se habían fugado las divisas en la última semana, ganaban de 2.000 millones de dólares, y si descontaban los swap con China, los swap con el Banco de Basilea y no sé qué otra cosa, quedaban 8.000 millones de dólares de reserva neta. Esto es para una semana, dos semanas, no, una semana y media, al ritmo que se estaban fugando los capitales. Entonces, que nos vengan a indicar ahora que tiene que haber un cuidado de la finanza pública, me parece que es tomar el pelo, me parece que está bueno que se deben de una vez por todas las caretas. Insisto con esto, no por ser amable, es menos pernicioso, ni menos nocivo para la ciudadanía en general. Y este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por la amabilidad, pero con una violencia simbólica y un forzamiento de las instituciones importante. Y me parece que deberíamos recuperar el espacio público, aquellos que creemos en la democratización de la sociedad. ¿Cómo crees que va a ser el camino hasta el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que es la primera vez que pasa que el presidente electo se reúne al otro día de las elecciones con el presidente que en este momento es el actual, pero que ya está por dejar su mandato? En realidad, personalmente, creo que esta invitación, y vuelvo a indicar las comillas para la invitación, no es más que una puesta en escena de los buenos modales, básicamente por el resultado de las elecciones. Si el resultado de las elecciones hubieran tenido menos impacto político en la fuerza de Juntos por el Cambio, yo no creo que se hubiera invitado a tomar un... bueno, es una cuestión contrafáctica, ¿no? Como se consolida cierto capital político del votante hacia Macri, no es deseable, desde el macrismo, dinamitar las oportunidades de futuro. Y esto me lleva a pensar que, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, bueno, en algunas conversaciones con amigos y colegas que siempre uno conversa, es que en realidad la lucha es, o la resistencia es, contra el neoliberalismo. Porque en realidad Macri es una, digamos, una circunstancia política que consolidó su poder, pero básicamente a partir de la representación de una ideología, por así decirlo, neoliberal. Y en ese sentido, un área que no domino mucho, y hay especialistas que la domino mucho más, es el tema de que me parece que hay que estar atentos a lo que pasa en Chile. O sea, y al principio yo, sinceramente, no lo tenía en cuenta, porque me pareció que era una... Pero digo, cuando no se derrotan, o no se ponen en claro, blanco sobre negro, las fuerzas que representan ciertas cuestiones transnacionales, neoliberales y demás, pasa lo que pasa en Chile, Piñera es neoliberal. Entonces, digo, hay que poner las cosas blanco sobre negro, digamos. Y es un trabajo que me parece que va a quedar a la ciudadanía en general, porque la construcción de poder que ha quedado a partir de las elecciones no es una construcción avasallante, como hubiera implicado un 50 y pico por ciento a favor de Fernández. Digamos, insisto, hay que tener en cuenta que el poder político es uno y los poderes fácticos son otros. Y creo que hay que prestar especial atención a eso. ¿Puede ser un ejemplo de lo que sucedió acá en Argentina, este mensaje que se transmitió a través de las urnas, un ejemplo para los países vecinos, como en el caso de Chile o de Brasil, por ejemplo? Bueno, digo, parecería que hubiera una tendencia a una reversión, digamos, de las derechas latinoamericanas. Pero el problema es el siguiente, digamos. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntarnos, en realidad, los que abonamos más a la cuestión nacional, popular y no tanto a la cuestión neoliberal, es cómo hacemos para consolidar los núcleos duros. Y cuando digo núcleos duros, quiero decir los núcleos que respeten las economías populares, las economías sociales, que respeten la diversidad de culturas, pero que se construya como un vínculo duro en el sentido de lo incorrompible e independientemente sean los tránsitos de los gobiernos por los estados. Porque eso fue una de las falencias que estuvieron en la anterior ola de las izquierdas latinoamericanas en este siglo, digo. Incluso en Argentina, digamos. Incluso fue, me parece, una de las cosas con las cuales no se trabajó adecuadamente en el anterior gobierno kirchnerista. Sin embargo, me parece que hay que, la otra vez, por ahí uno repite, sino porque efectivamente no cree que hay que democratizar las sociedades. No existe la democracia sin democratizar las instituciones, la sociedad, la posibilidad de vincularse con el otro. Y en el caso de Bolsonaro, que no va a felicitar a Alberto Fernández, demuestra un poco la prepotencia de cuando se combinan ciertos factores neoliberales con los conservadores y la fuerza del número. Bueno, hay que estar atento a eso. Y, sinceramente, me parece que particularmente los sectores populares tienen y tenemos para celebrar, pero también hay que empezar a trabajar desde ahora para consolidar un proyecto que sea más allá de los gobiernos, si se quiere. Darío, lo último, porque se nos va el tiempo, pero no te puedo dejar de preguntar, ¿por qué hacemos por Córdoba? Mirando un poquito más a nuestra provincia, ¿fue un fracaso del esquiarietismo esta decisión de mantener, después del resultado de las PASO, esta postura de mantenerse con la lista corta y solamente pensando en diputados, no aliándose a algún presidente? Sí. En alguna oportunidad, antes de las PASO, lo charlamos también. Lo que yo planteaba es que no, en realidad no es una cuestión, una neutralidad, digamos. Y, de hecho, las urnas así se lo han demostrado. Y, nada, yo espero que, en realidad, por el bien de... A ver, también hay que ver una cuestión que me parece que también la tenemos que analizar, digamos. Los porcentajes a los cuales sube el macrismo son los que se restan en el esquiarietismo, pero a su vez se corresponden con los porcentajes que se bajan de los diputados del Frente por Córdoba. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hay un núcleo ahí que vota pragmáticamente y que en Córdoba vota el esquiarietismo y en elecciones nacionales, enfrentándose a este posible dilema de la vuelta de Fernández-Fernández o del inicio de Fernández-Fernández, vota el macrismo. Y eso, más que nada, es una representación de un voto no ideológico, pero sí pragmático de construcción, de subjetividad, que muchas veces es una construcción mediada e incentivada por fuera. Por fuera de esto es, de las convicciones ideológicas que se dejan guiar por la cuestión pragmática. Pero bueno, espero que sea un país mejor para todos. Bueno, obviamente que es lo que queremos todos. Gracias por haber venido nuevamente. Muchísimas gracias, Donis. De esta manera, el aporte de Darío Gramajo, especialista de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre todo lo que nos dejó las elecciones generales de ayer domingo. Hoy hablamos ya desde el lunes de todo el día después. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.